Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dios anuncia la paz a su pueblo, a todos sus amigos y cuantos se convierten a Él de corazón. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, y por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando, proclamando la buena noticia al mundo. Por la conversión y santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, por las intenciones de Marisela, en acción de gracia por el cumpleaños de María Alejandra Acevedo, y por la pronta recuperación y la salud de Coromoto Mendoza, de Silvia Roja, Margarita Peña y todos los enfermos. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Munkada, por Fray Néstor Rivera, por Nelson Molina en el séptimo día del novenario, por Guillermo Antonio Bermúdez en el noveno día, por Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Sara Tibizay y Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, y por Kenny Bayona, y todas las almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Oremos. 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 Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces. Y le decían, levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas. Y le dieron el poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia. Terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro. Comía y trituraba y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia. La descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Montañas y colinas, bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuentes, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Ballenas y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que choque con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Luca. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empieza a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan las cosas que les he dicho, sepa que el Reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo eso se cumplirá. Podrán de dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Santa María. Santa María. Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Estamos en la última semana ya a pocos días de empezar un nuevo año litúrgico, un nuevo tiempo, el tiempo de espera, de preparación. Y esta es la semana número 34 de este tiempo ordinario. En preparación ya en cerca, ya cercano el próximo domingo, ya estamos en ese tiempo nuevo, el tiempo del año litúrgico, que es el tiempo de la espera, el tiempo de la preparación del Niño Dios. Madre de la Iglesia. Hemos escuchado durante estos días y continuaremos escuchando lecturas apocalípticas, que es sobre las revelaciones que nos habla el libro de Daniel, el libro del apocalipsis y hoy Daniel da algunas figuras, pero dándole poder, honor y gloria a nuestro Señor. Dice el libro de Daniel, vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Y por eso ahora Daniel tiene esta visión nocturna llena de simbolismo externo. Y por eso toca algunos símbolos. En estos días se nos hablaban de cuatro animales. Esta vez se nos hablaban de los elementos materiales de construcción de una estatua. Hoy se nos hablan sobre estos cuatro animales, de lo cual se describen los cuatro imperios. El babilónico, el medo, el persa y el griego. Y se nos hablan de esos diez cuernos que son los reyes de esa dinastía. El profeta Daniel lo que nos quiere expresar en esta lectura es que los imperios se acaban, los reinados se acaban. También tiene su periodo de caducación, pero sabemos que el reinado de Cristo, como lo anunciamos el domingo pasado, es un reinado eterno y que dura para siempre. Por eso el mismo Daniel dice, pero lo importante no es la ferocidad de esos imperios, sino la visión que viene a continuación, el trono de Dios, miles y miles de seres que lo aclaman y finalmente la aparición de una especie de hombre que viene entre las nubes del cielo, a él se le dio todo poder, todo honor y todo reino y su reino no se acabará. Por eso el reinado de Cristo es para siempre. Domingo predicábamos en la solenidad de Cristo Rey, que los reyes son temporales, pero el reino de nuestro Señor Jesucristo dura y permanece eternamente. Hemos proclamado hoy el salmo responsorial del libro de Daniel, Bendito sea para siempre, Señor. Bendecimos siempre al Señor y qué más darle gracias a Dios, no solamente antes de acostarnos o levantarnos o en el trabajo, siempre lo que dice hoy el salmista, hay que bendecir siempre al Señor. Cuando estamos bien, cuando estamos mal y cuando estamos en gracia y cuando no estamos en gracia, pero siempre tenemos que bendecir a Dios, porque Dios nos conoce muy bien y por eso el salmista dice, montaña, colina, bendigan al Señor, todo el universo, bendecir al Señor. Tocan las ballenas, los peces, las aves del cielo, las fieras y los ganados, es decir, todo lo que Dios ha creado es bendito y hay que darle gracias a Dios por esas bendiciones que Él nos manda. Seguimos con el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos encontramos ya con San Luca en el capítulo número 21 y hoy se nos habla sobre el reino de Dios. El reinado de Dios está en medio de cada uno de nosotros, está cerca. No vamos a decir que el reino de Dios va a venir cuando uno se muere, sino que Él sigue habitando en cada uno. Por eso dice hoy la palabra, el Evangelio, cuando vean que suceda todo esto, sepa que el reino de Dios está cerca. Hemos escuchado muchas cosas, las guerras, las epidemias, la pandemia, las infidelidades, todo como el mundo está detorcido y desordenado, pero nos dice Jesús que todas estas cosas tienen que suceder, pero no es que se va a acabar el mundo, no hay que tener miedo o pánico, sino que está ahí, pero hay que estar preparado, hay que estar vigilante para ese encuentro con el Señor. Por eso Jesús toma esta comparación de la vida del campo y nos habla, cuando la higuera empieza a echar brote, sabemos que la primavera ya está cerca. Así los que están atentos comprenderán a su tiempo que está cerca el reino de Dios. A veces vemos el reino de Dios como muy lejano, pensamos que el reino de Dios es cuando Él nos va a llamar a la vida eterna, cuando cada quien va a morir, pero no es así, el reino de Dios sigue habitando en cada uno de nosotros porque según los signos que Jesús nos manda y es un signo de los tiempos, algunas cosas son ya anunciadas por Jesús, como las ruinas de Jerusalén, sucederán en los presentes generaciones y otras muchas más tardes. Pero dice el Evangelio, su palabra no pasará. La palabra de Dios permanece eternamente. Por eso, importantísimo lectura bíblica. Por ahí hoy leía por las redes sociales, donde se nos invitan a meditar, a leer y también a hacer como especie de lección divina, leer durante todo este tiempo de preparación, estas cuatro semanas, leer el Evangelista Sanluja. De aquellas personas que quieran tener una lectura bíblica día a día, pues empiecen a leer a partir del domingo, primer capítulo de Luca, o a partir de mañana, primero de diciembre, primero capítulo de Luca, el 2 de diciembre, segundo capítulo, y así sucesivamente, hasta que lleguemos al 24, que es el día del nacimiento del niño Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el Espíritu Santo, ahora y siempre, por el cielo, y por el cielo, Amén. Oración de los fieles. Después de haber escuchado la palabra de Dios, y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, dirijamos nuestras peticiones al Señor nuestro Dios, pidiéndole que derrame sobre cada uno de nosotros, sobre los hombres, su espíritu de caridad. Para que la iglesia dócil a la enseñanza del Divino Maestro, viva en fidelidad el mandamiento nuevo de Jesús, amados los unos a los otros, como yo os he amado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los pobres, los humildes, los marginados, reciban la atención preferencial de la iglesia, en su servicio a los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las leyes sociales, defiendan siempre con justicia y lealtad, los derechos de toda persona humana, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que comemos el mismo pan de la vida, y nos llamamos discípulos de Cristo, demostremos con nuestras obras, la fidelidad a sus enseñanzas y ejemplos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, y por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando y proclamando la buena nueva al mundo entero, y por la conversión y la santificación de Gustavo Becerra, las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, y por las intenciones de Marisela, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En acción de gracias a Dios y a Nuestra Madre Santísima, por un año más de vida de María Alejandra Acevedo, y por la salud y recuperación de Coromoto Mendoza, Silvia Roja, Margarita Peña, y todos los enfermos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Fray Néstor Rivera, por Nelson Molina, en el séptimo día del novenario, por Guillermo Antonio Bermúdez, en el noveno día de su novenario, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruzelia García de Blanco, María Teresa, Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, y Luis Emilio Blanco, y Kenny Bayona, y todas las almas al purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. Y digo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. Es la sangre que derramó. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó. Y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó. La noche de su pasión, donde dejó el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor este sacrificio, que nos ha mandado ofrecer en tu alabanza, y con seno por él, obedecer siempre tu mandato, para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y con tu alabanza. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo envenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, sana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos tones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena. Tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Estive, Monseñor Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Nelson Molina, Guillermo Antonio Bermúdez, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibizá y Miguel Ángel, Elsa Niluzi Roja, Crudelie García de Blanco, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Kenny Bayona, Luis Emilio Blanco y todas las almas del Purgatorio que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, a mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es creer y tuyo es el poder y la gloria que siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, Primero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, Primero de Dios, que quita el pecado del mundo, Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriagano, agua del costado de Cristo lávano, pasión de Cristo confórtano. Amén, oh mi buen Jesús, óyenos, dentro de tu llaga, escóndenos, nos permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos, en la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud, por la paz y la conversión. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, ya que nos ha alegrado con la participación en tu sacramento, nos permita que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. 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 La actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.